El incendio originado en la reserva de la biosfera de los Petenes continúa activo y devorando grandes hectáreas de mangle. Hasta el momento, más de 70 elementos de distintas dependencias y voluntarios se han sumado en el combate del siniestro que ha afectado a ejidos como Nunquini, Santa Cruz Ex Hacienda, Santa María, Pucnachén y amenaza con llegar a Chuncanán. Por ahora se ha logrado sofocar algunas zonas y se trata de evitar que continúe afectando más hectáreas del área natural protegida.